La provincia de Misiones está conmocionada por el caso de Juanita Milagros, que falleció en el hospital Madariaga luego de haber vuelto de un viaje a Córdoba. La madre dijo, la niña de 13 años que volvió de su viaje de estudios con una infección y falleció este sábado en el hospital de pediatría. Cuando el lunes habló con Juanita para desearle feliz cumpleaños, su hija estaba feliz y se sentía bien, pero por la noche le comentó que estaba con un poco de dolor de garganta. Recordó que en Carlos Paz, Juanita se había sacado de lugar la rodilla en un tobogán gigante y en esa oportunidad la llevaron a una clínica y la atendió al médico del seguro estudiantil. Le colocaron una férula, le acomodaron la rodilla y le recetó diclofenac y paracetamol de un gramo cada 12 horas. Juanita además le contó al médico que le dolía un poco la garganta y el profesional le dijo que esos analgésicos le ayudarían a desinflamar. El viaje de retorno. Ese mismo lunes a la noche el contingente dio el regreso a la provincia. Tengo todos los mensajes que me mandó la maestra y ese martes a las 8 de la mañana recibí un mensaje de su maestra donde me contaba que estaban viajando con Juanita muy descompuesta y me fue detallando que a las 2 de la mañana vomitó, a las 2 y cuarto tuvo diarrea, luego volvió a vomitar a las 3 y tenía temperatura alta. También vio que tenía como un zarpullido. Ni bien recibió ese whatsapp, Claudia llamó a la maestra, le expliqué que era necesario que mi hija se hidratara porque con tanto vómito y diarrea era peligroso que se deshidrate. Me dijo que tomaba agua de asorbitos pero que casi no lograba retener por los vómitos. Pese a que le habían dado reliberán. Cuando estaban en Virasoro mi hija ya no aguantaba más, pero después pidió que le pasaran con su hija y ella le dijo que se sentía muy mal y que necesitaba bajarse del colectivo porque ya no podía seguir. Me quedé loca y le pedí a la maestra que pararan y llevaran a mi hija a un hospital. La madre dijo, soy la mamá de Juanita, el dolor que tengo y la bronca es indescriptible. No podía pensar por el dolor y la atención que le di a mi hija en esos cuatro días de agonía. No pude darme cuenta de que mi hija estaría viva si no hubiese la negligencia que hubo por parte de la empresa. Que su objetivo era llegar a horario. Cuando mi hija desde las dos de la madrugada comenzó a sentirse mal, vómitos, diarrea, fiebre y así todo el viaje hasta posadas, diez horas sufriendo, vomitando, destruida. Solo hubo un llamado al médico quien prescribió dipirona por los casi 40 grados de fiebre que tenía mi hija. No tenían tensiómetro, no pararon en ningún centro asistencial para asistirla con hidratación y medicamentos que le ayuden a estabilizar su cuadro. El Cando me enteró de la situación con un mensaje de la maestra, ya eran las 7 de la mañana. Antes no me habían informado nada. Si fuera así, le exigía que paren en algún hospital en la guardia donde pueda asistirle, tomar la presión, hidratarla, medicarla para los vómitos. Y diarrea y así reanudar la fiebre, el viaje con mi hija estabilizada. Le pedí a la maestra que por favor pare en algún hospital y la deje y quede con ella hasta que los padres íbamos para allá. Me dijo que ese lugar que ya estaban en Virasoro no cumplía con las demandas, mejor traerla a posadas. La mando con una ambulancia a buscarla desde Fátima, que fue la primer parada donde bajaban otro contingente de niños. Cómo se demoró un poco la ambulancia, la maestra ya estaba por subirse al colectivo porque tenía que llevar a los otros niños y no podía demorarse más. Justo llega la ambulancia y la trasladan al hospital de pediatría donde la estábamos esperando. La atención en la ambulancia fue nula, solo la trajeron en la camilla. Cuando baja mi hija no podía pararse, sus ojos estaban rojos y sus labios negros. Llegó en shock, sumamente deshidratada con la presión 9.3 y su corazón con problemas. Nunca pudieron con todo el esfuerzo volver, estabilizar su presión. Si los resultados dieron influenza B, pero ese no fue el causante de tanto daño. Negligencia total por parte de la empresa y la maestra. Exijo justicia y voy a ir hasta las últimas consecuencias por los actos. Bueno, y hay otro video que le hacen una entrevista al dueño de la empresa, así que lo voy a subir ahora. Gracias por ver el video.